Para la música, para la música, entonces, mide que el presente el invitado tú misma, para la música, y venimos con mide que el presente a Erasmo Meya. Claro que sí, el adorador que muchos han escuchado durante mucho tiempo en nuestro programa, mi mejor temporada radio show, que nos ha enseñado que la ruina tiene que irse de nuestra vida, tiene que irse cuando entra Jesús. Está con nosotros, Erasmo Meya. Del Erasmo, cuente, salude a la gente. Bueno, creyéndole a Dios, un honor, un placer, un privilegio de estar de nuevo aquí en este programa tan escuchado, programa que detiene a todo el mundo en la tarde, ¿verdad? Claro, claro, así que... Mi mejor temporada. Cinco años ya, hermano. Sí, cinco años. Parece que fue ayer. No, fue ayer fallo. Él tiene sus fallos, dice Giovanni Gilberto Quesada, Dios bendiga a mi hermano Erasmo, el hombre de la chercha, que también es el hombre cherchero, él es el cherchero, no, pero la chercha es una canción... Pero es para esta la segunda producción. Sí, ya, pero para aquel que... El hombre de la chercha dice el... Giovanni, ¿qué señaló este tema? Muchas gracias, hermano. Acá y el cucho se dé. Porque Cristo una vez dijo... ...el que Cristo es que es que es que es mí, sin el que me dio. Yo lихando con el cucho para todo el que es que es que es mí, pero no permanece... manera. Una pregunta, ¿cuándo usted descubrió que le gustaba este asunto que me ha llamado para usted cantarle al Señor? Bueno, fíjate, en mi vida pasajera, mi vida de campo, yo cantaba ocasionalmente, ¿verdad?, en actividades artísticas de la zona, pero no fue hasta hace dos años aproximadamente que Dios me llamó a cantar. En un evento de la iglesia Mahanaim que organiza siempre el pastor Ezequiel Molina en un parque de la capital. Ahí se hizo un show, un talent show. ¿Talent show? Oye, ¿eso talent show? ¿Qué le gusta? Sí, sí, sí. Y entonces ahí fue que empecé a cantar hasta que llegué a la escuela bíblica de la iglesia. Y ahí con carros montadas me dio la oportunidad de hacer los devocionales los domingos. Y ahí arranqué. Ok. ¿Y hace cuántos años? Bueno, hace casi dos años yo soy. ¿Está usted nuevo? Yo soy nuevo. Yo soy nuevo. Soy un bebé. Pero imagínate, ¿qué usted sintió cuando usted por primera vez en su vida usted se mete en una cabina a montar una canción? Bueno, imagínese que tú sabes que yo sé arreglar los micrófonos. ¿Por qué? Porque lo primero que yo aprendí en eso. Yo me gradué de técnico de mi ritmo radio y televisión. Ah, ok. Y yo sé lo que es un micrófono. Sé cómo funciona. Y lo preparo. Pero le tenía miedo a eso. Nunca quiera. ¿Verdad? No es lo mismo trabajar en el micrófono que hablar por él. No, lo mismo. Jamás. Pero ya estoy voltando el miedo. La primera vez que vine a la cabina pues sentí algún tipo de depresión. Pero finalmente estamos con Dios y Dios nos ayuda. Amén. No es con nuestra fuerza, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le ha gustado a ustedes? Ya usted tiene dos años antes que hablemos la producción. ¿Qué es lo que a usted más le ha gustado en este proceso de estos dos años del ministerio? Bueno, mire, al principio yo me resistía a cantar. Pero vieron algunos amigos entre ellos y ustedes mismos y me dijeron no, espera, tiene que seguir. Entonces he seguido y tengo la satisfacción de que lo que canto, lo que estoy cantando está llegando al público. Está llegando a los corazones. Tengo algunos testimonios de personas que algunas canciones de esas lo han impactado y lo han confrontado y han sido bendecidos. Y nosotros hemos sido testigos de que estamos en una iglesia y independientemente de que hayan cantantes que son reconocidos de mucha larga data. Él llega con sus canciones del ayer que tiene un repertorio del ayer buenísimo. Y señores, eso se viene abajo. Tiene una gracia y porta una gracia de parte del cielo que definitivamente muchos jóvenes quisieran tener. Y que se notó el día la actividad en el Mesías yo me sorprendí realmente. Sí. Cuando él pasó la forma en que la gente comenzó a cantar, a adorar, eso fue increíble. Es que cuando Dios te llama, porque es bueno que la gente entienda Elian, tú que manejas que la gente, por ejemplo, tú tienes que aprender tu técnica vocales, eso está bien. Tú tienes que prepararte para que estamos a ver de eso. Pero, en la parte cristiana, lo que te va a dar el toque es la gracia. Eso mismo, la gracia de ti. Cuando él pone desagradable en ti, no importa donde tú estés, ¿quién te va mejor que tú? Tú eres de la gracia. Exacto. Tú eres el tipo todo el muchacho de la gracia. Cuando Dios dice con ese que voy, Dios lo hace. Vamos a hacer una pausa y entonces retornemos, seguimos con Erasmo, ponemos un poco más de la música para que la gente la escuche. Así que vamos a hacer una pausa y en breve retornamos para que nos comente acerca de la producción musical. Tiene y a ver si incluso canto un poquito aquí, como debe ser. Dale, vamos. por temporada la gente y comienza a llamar. Pero estoy con Erasmo, pero estoy con Erasmo. Pero eso es normal, se pasa la transmisión. ¿Papá? La gente se va a decir, no me voy a llamar, que soy mi amigo. Venta de pelos 100% humanos de ahí. Mejores precios, el mejor personalizado. Está sube. Tenemos todo lo que necesitas y mucho más en los departamentos de la ciudad. Mejores precios, mesera, cumpleaños, zapatos, cosméticos, supermercados. La diferencia entre precio y vuelve. El cariño número 153 es a 20 años. 8, 10, 9, 5, 7, 7, 5, 7, 7, 7, siguen en el canal de twitter arroba mi convierta facebook mi jorada y en el sitio no van a llegar arroba mi jorada radio el chivo que va a llegar a huey va a llegar nada como balanceo caldo y aceite y si nos compra la banda la montamos y que es gratis Tres puestos, el lubricante es el DIONI, el más completo ubicado en el SABLA GERA 1553, TELFONO 809-527-5925, TELFONO 809-440-04, TELFONO 809-440-04, TELFONO 809-728-8986, MI MEJOR TEMPORADA, RADIO SHOW. Este es el tiempo de llamar y comunicarte con nosotros en cabina. Llama ahora al 809-474-440-04, MI MEJOR TEMPORADA, RADIO SHOW. Miren, ahí viene el son de la música. Miren, ahí viene la música. ¿Es la pista? Sí. No, pero súbelo, súbelo. No, así no. Sube la música solo, no me lo corté así. Tan seco. Ahí soy yo, mira, a ver, a ver, a ver ahí. ¿Qué fue? Yo no sé qué es lo que pasa. ¡Qué Dios mío! ¿Qué? Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. En este lunes, espiando en mi mejor temporada, RADIO SHOW. Recuerden que estamos a través de... Conéctale abajo el micrófono. Estamos a través, señora, no hablen tan duro. Sí, sí, sí. Estamos a través del Facebook Live de mi mejor temporada, dice Giovanni Gilberto Quesada. Dios bendiga el hombre, Erasmo de la Chercha. Dice también que es un nuevo tema de la Chercha. Dice él, insístele, pregúntale, pregúntale, que ese es un nuevo tema de la Chercha. Claro que sí. Giovanni, ese es Giovanni, dice Meli González, el hombre de la ruina, sus fans están en sintonía. La gente con Erasmo en sintonía. Recuerda que sí conoces al adorador Erasmo Mello, eres de la iglesia de Majanaim. Y la gente que me está escuchando, si usted me está escuchando, y usted quiere llamarnos a cabina para decirle algo Erasmo, usted puede llamarnos 809-412-5012. Te sacamos al aire, si quieres decir una palabra para Erasmo, de motivación, de bendición. Si quieres cantar un pedazo de la ruina. El que me llame, me cante la ruina. Le pongo una recarga. Bien. A nombre de Erasmo, una recarga jugosa. No se puede llamar uno mismo. 809-412-5012. Repito el número. 809-412-5012. Todo aquel que me llame y me canta un poco, me da una canción de Erasmo, la que a usted le guste. Yo tomo una recarga jugosa, para que usted llame y hable con la gente. Y tenga internet para mucho tiempo. Los despilutados llamen. Los despilutados llamen. Repito el número. 809-412-5012. Usted puede llamarnos o por WhatsApp, mandame la nota. 809-474-4004. Y usted hace el suyo. Este especial que tengo hoy con un especial, tan especial Erasmo. Erasmo, ¿cuál fue el primer tema que usted grabó? Bueno, mira, yo grabé un tema que se llama Amigo de Qué. ¿Amigo de Qué? Ah, ese bueno. Muy bueno. Sí, ese bueno. Amigos de Qué. De la autoría de Mamerto Martínez. Ustedes son famos, ustedes se lo saben. Yo soy un fallo, me lo sé. La primera que se aprendió todo fue la siguiente. Claro, yo me sé la canción, eh. De Mamerto Martínez. Ese es Mamerto. Sí, claro, claro. Que nos indique esa canción lo que mucha gente olvida, que no importa quién esté a tu alrededor y te falle. El único amigo verdadero es Jesús. Se llama Jesús. Hermosa canción. Solamente Jesús. Erasmo, entonces háblame un poco de su producción musical. ¿Cuántos temas tiene su producción musical? ¿Quién hizo los arreglos? ¿Cuáles son los autores? Háblame un poco de su producción musical. Mira, la producción musical se llama Mi Dulce Canción. Es mi dulce canción. Es mi dulce canción. Es mi dulce canción. Es mi dulce canción. ¿Quién se la sabe? Despierta con el alma. Es una canción. Ah, yo la sé, ah. Sí. Entonces, Mamerto Martínez escribió trece de esas canciones. Trece. Wow. ¿Y cuántos temas tiene la producción? Qué privilegio. ¿Quince temas? Es que si viene la programa de Mamerto Martínez, tiene que pegarse. ¡Qué privilegio! De esos quince temas, Domingo Ortega escribió Se Fue la Ruina. Ese fue el tema del vídeo. Bueno, yo tuve la virtud de conocerlo ahí. Sí. Se fue el tema. De manera que... Bueno, y hay un tema que es un cover de Pablito Bernal, mexicano, que se llama Un Día a la Vez. Ah, ese tema está lindo. Un Día a la Vez. Muy precioso. Es un clásico el Evangelio. Pero hay muchos temas ahí bonitos. Por ejemplo, tú tienes ahí un tema que se llama... Tú lo llenas todo. Ajá. Un tema como, por ejemplo, eres todo para mí. Otro tema, por ejemplo, muy bonito. Contigo quiero vivir. Contigo quiero vivir. Contigo quiero vivir. Contigo quiero... Óyeme. Esos son los temas que están en la producción. Que están en la producción. Son temas bastante buenos, que alaban a Dios, que son de edificación para la iglesia. ¿Alguna vez, Asma? Usted ahorita lo mencionó un poquito. ¿Alguna vez usted ha sentido el deseo de tirar la toalla? Sí, claro. ¿Y por qué? ¿Qué lo ha llevado a eso? No sé. Sí, como que se me quitan las ganas a veces de seguir. Pero yo le digo al diablo que se equivocó. Así es. Amén. Porque si yo estoy aquí fue porque Dios me llevó. Amén. Diciendo Dios en mi ministerio, Él tiene que sustentarme. Él tiene que ayudarme. Porque no con mi fuerza, sino con la fuerza de Él. Amén. Amén. De manera que seguimos creyéndole a Dios. Como le creyó Abraham. Como le creyó Bartimeo el Ciego. Ajá. Como le creyó Mateo a Cristo. Que Mateo, siendo un hombre despreciado. Sí, sí, sí. Cristo le dijo, ven. Y él no miró lo que dejó atrás. Las jipetas, los carros, los apartamentos, las mujeres, no. Guay. Sí, porque hay gente que quiere venir a Cristo sin dejar nada. Guay. Hay gente que quiere venir para acá. Yo voy a ser cristiano. No, pero yo voy a hacer lo mismo. Yo no tengo que dejar nada. Y aquí hay que dejarlo todo. Soy cristiano porque voy a la iglesia, pero no tengo nada. Aquí hay que dejarlo todo. Sí, claro. Mira, y como decía la moda, la gente entienda. Es un asunto de tu fuerza. Por eso es como que el Señor llamó a Moisés. Que Moisés le dijo, no, pero yo no sé hablar casi. Yo tengo problemas. Yo tengo problemas. Porque a veces la gente piensa como que Dios te llama y es con tu fuerza. Y él te dice en este día. No es con tu fuerza. Es con la mía. Amén. O sea, si yo te llamé, yo te voy a respaldar. ¿Por qué? Porque lo que a ti te falta, o tú no crees que Dios sabía que te faltaba. Claro. Dios sabe que te falta más conocimiento. Dios no lo sabe. Pero claro. Dios sabe que tú eres el gran cantantazo. Y él no lo sabe. Así mismo. Dios no sabe que tú eres el gran cantante. Y él no lo sabe. Pero él te llamó. Usted quiere decir que todo lo que tú entiendes que te falta, él te lo va a poner en el día de hoy. Vamos a hacer otra pausa. Pero antes de irnos a pausa, háblame acerca de La Giret, la tienda que lo tiene todo por departamento. Así es. La Giret, la tienda más grande de los arquerizos por departamento. Se recuerda que tenemos mercerías, juguetes. El área de juguetes está sumamente llena todavía. El que tiene la vieja Belén pendiente. Lléveselo, pero que sea La Giret. Sí. A mí me deben un par de gente de la vieja Belén. Avance, avance. Ya lo saben. Hay muchísimas cosas. Supermercado. Lo más grande en la zona de Los Arquerizos es tienda La Giret, calle Duarte número 192. Justamente, justamente en la calle principal de Los Arquerizos. Ahí está nuestra querida La Giret, la tienda más grande. Y recordarle a todos, yo sé club cristiano. Oiga bien, usted necesita un club cristiano donde pasarla bien. ¿Usted qué ha dicho? Pero aquí no hay nada para los cristianos. Le tengo noticia en este día. Hay mucho para los cristianos. Ahí está Club Cristiano Joseph. Que por tres mil pesos al año usted se hace socio. Y solamente paga 500 pesos mensual. Para que vaya cuando usted, todas las veces que quiera el año, con su familia. A compartir, hacer un cumpleaños. Hacer una boda. Un compartir familiar. Vaya al Club Cristiano Joseph. Hágase socio. Llame ahora mismo al 809-569-3606. Repito el número de espacio. 809-569-3606. 809-569-9782. Y puede llamar al celular. 809-868-3871. Un club cristiano que lo tiene todo. Tiene muchas piscinas. Mucho espacio. Un almuerzo interesante. Con buen sabor. Así que le recomiendo en el día de hoy. Que se haga socio del Club Cristiano Joseph. Joseph. Vamos a hacer una pausa. Y cuando retornemos. Ahora vamos a tener que ir cantando un tema. Que sea la ruina o el que usted tenga. Echate para acá. Para llamarle un poco ese tema. Vámonos a la pausa muchachos. El tiempo de llamar y comunicarte con nosotros en cabina. Llama ahora al 809-474-4004. Mi mejor temporada. Radio Show. Usted escucha. Mi mejor temporada. Radio Show. Es el tiempo de comerciales. En breve regresamos contigo. Mi mejor temporada. Radio Show. La Yeret. La tienda por departamentos y supermercados más grande de la zona de Los Alcarrizos. Tenemos todo lo que necesitas y mucho más en los departamentos de damas, caballeros, bebés, mercería, cumpleaños, zapatos, cosméticos, supermercado. Ven y descubre la diferencia entre precio y buen servicio. Calle Duarte número 153. Esa vica de Los Alcarrizos. Llámanos. 809-545-2744. La Yeret. La tienda más grande por departamentos y supermercado de Los Alcarrizos. Si deseas comunicarte con mi mejor temporada. Radio Show. Y anunciar tu producto o empresa con nosotros. Llámanos a los teléfonos. 809-474-4004. Y 809-728-8986. Mi mejor temporada. Radio Show. T Show. CainguChristian. C. Ansual. Y. Lo de Vinoc durable en el corte del campus. LQUI MARCORCHO. Tenemos, venta de pelo 100% humano de la India. Los mejores precios, el mejor servicio y un trato personalizado. Estamos ubicados en la calle Carmen Mendoza de Corniel, número 94 en Sánchez Quisquella. Y. 829-293-1581 Creativity Vanity El spot que necesitas Llegando el corazón del pueblo Es mucho más que el show Impacta toda tu vida Trayendo bendición Así que venga ya para acá Transformado serás Sintorizando estás Mi mejor temporada Mi mejor temporada Como si te lo llevas un jingle Mi mejor talento Tu serie especial Mi mejor temporada Con palabras de bendición Ven de escuchar Mi mejor temporada ¡Fuelta el aplauso! Háblame de canto ¿Cómo es que se llama? Canto Demia Canto Demia Canto Demia No, no, no Demia es como de academia de canto Háblame de eso de día, hombre Bueno, Canto Demia es una academia de canto Obviamente Estamos ubicados en... No, no, no Está flojo Yo voy a introducir el comercial Pásala y nosotros la damos Pásala información Atención canta malo Atención canta bueno Es que no hay canta malo Atención el que quiere cantar El que canta malo no canta y punto Atención el que tiene el sueño de aprender a cantar Y piensa que no puede lograrlo Y piensa que se puede Hay una oportunidad para que usted pueda ser un buen cantante Si usted tiene tiempo cantando Pero aún no ha afinado nada Le recomiendo Canto Demia Claro que sí, mire No, no, no Pero es que no hay gente que cante mal Ok Realmente Porque si la persona Si la persona tiene oído musical Incluso si no tiene oído musical Se le puede desarrollar el oído musical De veras Va a tardar un tiempo más Pero es un proceso Sin embargo ¿El oído musical es más grande o más pequeño que el oído? Yo es por ti Esa pregunta ¿Cómo que si es más grande o más chiquito? ¿Esa es mi pregunta? No, repete mi pregunta No, ¿qué está mal? No, a mí no me corte De verdad Le garantizo Canto Demia Estamos dando No solamente técnica de canto Tuve que para allá este año Y clase de canto Porque una cosa es la técnica Y otra cosa es la clase de canto También damos los fundamentos bíblicos De la adoración Bien Es sumamente importante Introducimos eso Aparte de eso También damos gimnasia respiratoria Que también ayuda Lo que es la evolución Para todo el que hace uso del micrófono No necesariamente tiene que cantar Exacto No solamente para los cantantes Sino personas Locutores Maestros Profesores Tú eres gente que comienzan a hablar Y se quedan como media Como que le faltó la respiración Y como que se ahoga Exacto Para que no le pase eso Pueden ir donde le hagan Así mismo Entonces en canto Demia Comenzamos con un grupo Y ya vamos por cuatro grupos Ok Cuatro grupos Vamos a estar Los viernes estamos en academia Que queda por la La feria Frente al Banco Popular O una esquina Del canal Antena 7 Y los días miércoles A las 7 de la noche 7 y media Perdón Estamos Pero si una gente Quiere hacer un grupo En una iglesia Y tú vas Te traslado de ello Claro Personalizado Si la persona Si la persona quiere Por ejemplo Tiene un ministerio de oración O no tiene un ministerio de oración Simplemente quiere crear Este Un grupo De canto En su iglesia Simplemente nos contacta Por el 809 431 0878 O si no Simplemente por el instagram De Arroba Cantodemia Y ahí nosotros le damos Todos los detalles De como es La mensualidad Que vale la pena Vale la pena Y no hay que capacitarse O sea no es nada La mensualidad Para lo que nosotros vemos Lo interesante que es Tú dar No solamente Las técnicas vocales Que se necesitan Y se requieren Sino darle las bases Para crear un ministerio De oración Que eso no se da Porque mira La gente Da un mal uso De su voz Y con el tiempo Con el tiempo Hay unos pequeños callos Que se hacen En las cuerdas vocales Que no se recuperan Que es muy famoso Solo se recupera casi Entonces Eso da muchísimo A mucha gente Maestros Pastores Mira eso Eliana Yo estaba noche Con Gerson Kelly San Pedro Y Gerson venía De agotar un proceso Una gira aquí Y estuvo agripado Estuvo con problemas Entonces Antes de cantar Él tenía la voz Que no podía cantar Sin embargo Por las técnicas Cantó Y eso A eso yo me refiero Que hay técnicas Nosotros tenemos Las técnicas necesarias Para que usted Por ejemplo A mí me ha tocado Cantar con gripe Y yo lo he hecho Y la gente Quizás no lo nota Y ese asunto Que pasa Que la gente Canta dos o tres canciones Y ya están roncos Que es disfónico Totalmente Que no Galillo corto No es que sea galillo corto Sino que no saben Usar el diafragma Entonces Incluso Están Mira ya por ejemplo Ya está perdido Porque dicen Que el diafragma Está aquí Y realmente El diafragma No está allí Y la gente ¿Dónde tiene diafragma? ¿Lo compran? ¿Dónde lo compran? ¿Dónde quedó becado El diafragma entonces? Debajo de los pulmones Debajo de los pulmones O sea no es en el estómago ¿Y si quedó un pulmón y listo? Bueno El diafragma Son preguntas Son preguntas Dame el número de nuevo Es anormal 809-431-0878 809-431-0878 Recuerde que también Damos clases Vía online Y la de Denver Es mi alumna Y acá le damos clases Eso no importa el país Para eso existen las redes Señores Para lo que no existe Para lo que no existe Lugares Cuando te hacen Un mal manejo En tu pelo Cuando te hacen Un mal tratamiento Un mal procedimiento Un mal color Existe un lugar precisamente Que se llama Creativity Vanity El spa que necesitas Ahí tiene salón de belleza Tiene spa Tiene las mejores manos Expertas para tratar tu piel Ahí hay depilación Láser Ahí también Ponerte las pestañas Con pelo humano Pelo a pelo O sea hay todo lo que tú necesitas Para tu belleza Y mucho más Recuerda que Creativity Vanity Está justamente En la calle Carmen Mendoza De Cornel Número 94 En el ensanche de Quisqueya Llama ahora mismo Voy a tus reservaciones A través de los 829-293-1581 Buscan en las redes Como Vanity Care And Spa Creativity Vanity El spa Que necesitas Mire necesitamos Yo necesito Que Erasmo cante un poco Antes de irnos esta tarde Claro Erasmo ¿Qué tema hay en Q? Hay una pista Mire yo tengo Si yo tengo una canción Que Dios me permitió escribir Ok Dedicada a los muchachos A los hijos reverdes Que se van a la casa Es como el hijo pródigo Así en esa línea Se van ¿Y qué pasa con los padres? Se ponen a sufrir por eso Entonces yo escribía eso Para pedirle al señor Que los traiga a casa ¿Dónde la gente Erasmo Puede conseguir su música Y conseguirlo usted Para cualquier actividad? Bueno 809-266-2525 Estamos en las redes sociales Repite 809-266-2525 ¿Y los CDs suyos Están online? Sí Correcto Están en CD Baby Sí, sí Están en CD Baby Están en CD Baby Están en la tienda Usted puede buscar Busquerasmo media Spotify Mira siempre digo En este espacio Y en otro espacio que he estado Que si nosotros no apoyamos Los nuevos talentos Va a llegar un momento Que nos vamos a quedar Sin fractores Sin predicadores Sin cantantes Porque ya los que están Están avanzados Entonces yo creo Que necesitamos apoyar Oiga Tenemos que apoyar Los nuevos talentos Usted que me esté escuchando Tenemos la obligación De apoyar Los nuevos talentos Si usted ve un talento Que saque una canción Compártelo en su Facebook Que vea un video Compártelo en su Facebook Y usted verá Que también el suyo Alguien lo va a compartir Porque Dios no se queda Con lo de nadie Atención iglesias Atención pastores amigos Atención emisoras Hay que apoyar Los nuevos talentos Para que esto siga funcionando Así que vamos entonces Con nuestro amigo y hermano Erasmo Mey Erasmo Cante Dale 20 para acá En vivo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Mi Génito Para todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Aleluya Cristo ya venció Y nos llama hoy A conciliación Dice la verdad Dice la verdad Que es poder de Dios Pues Cristo venció Dime liberto Ya no soy esclavo Del poder del mal Porque Jesucristo Me pidió a salvar Vente para acá Mijo Vente para acá Te pido Vente para acá Que tu familia Te va a abrazar ¿Qué dice? Vente para acá Mijo Vente para acá Te pido Vente para acá Que tu familia Fuerte el aplauso Erasmo una vez más Eh Donde la gente Puede conseguir su música Aquel que no brega Con lo digital Hay alguna librería Ahí en la librería De Radio Ben Estamos Radio Ben Y Mahanaín Ahí está Mahanaín sí Ahí está O sea yo no puedo ir Y conseguirlo Es fácil llevarlo Usted tiene muchas condiciones Como muchos cantantes Pero por Dios Yo es Porque para llevar A cantar una parte Es que es mujer Es muy exigente Esa gente es de que es mujer Es que es mujer Pero ella no Hasta vamos De malantia Solamente tiene que invitarme O sea gente es de que es mujer Y voy sin compromiso Porque yo estoy hablando Por lo que por gracia Recibido Amén O sea que si un pastor Quiere invitarlo Usted no tiene que convierte con él No, no, no Yo voy Sin compromiso Deme el número suyo Una vez más antes de irnos 809-266-2525 Repítelo 809-266-2525 Recuerde lo que siempre decimos Apoye A los nuevos talentos Apoye Apoye Usted pastor que está abriendo Ábrele puertas A los cantantes Para que vayan a llevar Lo que Dios le dio Gracias Hasta aquí nos ayudó el Señor Comparta la transmisión Estamos en vivo en Facebook Usted que me está escuchando Por la radio Entra la misma Al Facebook nuestro Se llama así mismo Mi mejor temporada radio Vaya al muro Busque este video Compártelo Para que sea bendición A otros Gracias Hasta aquí nos ayudó el Señor Appoye Amo 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 Mercamedios Publís arrived Presentó Mira el papá Está aquí Espera Mira Ay no me olvidó Por favor Sienta si me hayan rango Mi mejor temporada Milk Street Presentó Si verdad Que es si Agente quiere grabar Pero necesita Agente que Puede la Poder la Pero no Todos Escucha más que no